La fe es de la charla, otra muy bien dibujada en la rea y de mi corazón. Pero la fe es de la caja, se mantiene en mi corazón. Para que sepas el tránsito, el marco soy tu amor. Si le estás a vivir, me a la casa del corredor. Ay, qué gran razón que me fui dirigida a Guanajuato. Si también yo me pudieras, me mandaras tu reclamación. Con el estreno que brinda, que el sueño es de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Los ángeles del cielo, les voy a amar para pedir, una rueda de sus ganas para poder despedir, una, dos o tres palabras, todo que pueda decir. No he dicho que mi vida, cuando me has hecho sufrir, si quieres saber de mí, me ha adaptado a recorreros. Que hay que dar la razón, que me fui para la baisa. Si cariño me pudieras, me escribieras una carta. Diciéndome que me quieres, que no vas, yo soy tu amor.